Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a ver la reacción épica por parte de los jugadores de las Chivas, sobre todo Isaac el Conejito Brizuela, ante la atajada de Guillermo Ochoa en el partido del Mundial México contra Polonia, así es que quédense para que la vean, vamos a platicar un poco de Alexis Vega, de lo que se viene para arena en el Mundial, lo que se viene también para Chivas, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo al botón de suscripción y los invito a que vayan a mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88, así es que sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues los jugadores de Chivas tuvieron tiempo el día de ayer para poder ver el partido de la selección mexicana de fútbol, algo que ocurre muy a menudo, sobre todo en esta época mundialista, que se otorga tiempo a los jugadores para que puedan ver a su selección, entendiendo que hay un cariño evidentemente por ver al equipo, que muchos han pasado por ahí, que tienen amigos ahí y demás, entonces siempre se otorga este tiempo. Ayer en Isla Navidad, pues justo los elementos del Guadalajara estuvieron en un salón observando el compromiso de México contra Polonia, y el momento épico del partido fue la tajada de Guillermo Ochoa al penal de Robert Lewandowski, para de esta manera, pues, mantener el empate a cero y seguirle dando esperanza a México de poder avanzar a la siguiente etapa. La gente de Chivas subió un video a las redes sociales, donde se observa al Cone Brizuela, se ve al Nene Beltrán, se ve a Enrique Noriega, que también es el que trae día a día la información del Guadalajara, por ahí creo que está Claudio Arseno, Hugo Hernández, auxiliar técnico y preparador de porteros, que son a los que alcanza a verse en el video, y justo pues vamos a revisar, si les parece, lo que ocurrió y cómo es que reaccionó, sobre todo Isaac Brizuela, a la tajada que hizo Francisco Guillermo Ochoa. ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Bien! ¡Sáquelo de ahí! ¡Vamos! 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 Y bueno, pues creo que en general, el día de ayer la actuación de Alexis Vega fue buena. El futbolista de Chivas lo hizo bien, se comportó de buena forma en este partido, hizo las cosas pues hasta donde se pudieron bien. No tuvo tanto espacio, creo que fue de los que más insistió, de los que más pidió la pelota. Con mucha frecuencia lo obligaron a jugar hacia atrás y eso evidentemente le perjudicó en su fútbol. Ahora habrá que ver si el Tata Martino lo repite contra el equipo de Argentina. Yo pensaría que sí, porque tampoco es que haya muchas alternativas por encima de Alexis Vega, ¿no? Insisto, creo que hizo un buen partido en términos generales, pero no veo a alguien en la banca que pueda entregar mejores cuentas, digamos, por ahora, ¿no? Entonces me parece que hay altas posibilidades de verlo repetir contra Argentina. Obviamente en un escenario de partido distinto, con una Argentina obligada y donde probablemente mientras no llegue el gol del albiceleste, tendrá espacios. Encontrará espacios y eso es importante, ¿no? Alexis Vega con espacios es letal. Y lo vimos con el partido contra Suecia y lo hemos visto en el partido contra Irak y evidentemente en el equipo de las Chivas. Entonces me parece que esta cuestión le puede favorecer al futbolista del rebaño los espacios que puede encontrar Alexis Vega en el próximo encuentro. Y con respecto a Roberto Alvarado, probablemente sea de estos elementos que se quede sin actividad incluso en la Copa del Mundo, ¿no? Prácticamente el piojo fue ya como un 26, o sea, va porque la lista se hizo más grande. Otorga muchas posiciones al técnico de la selección mexicana de fútbol y en algún caso de emergencia podría entrar. Pero la verdad es que yo creo que tiene pocas posibilidades de jugar de entrada porque ayer ni siquiera salió a hacer calentamiento el piojo alvarado, ¿no? Así es que, pues bueno, así es lo que están haciendo los jugadores de Chivas por ahora en la Copa del Mundo. Voy a esperar, a esperar lo que venga para los jugadores tapatíos con la selección nacional. Ojalá, por supuesto, que le puedan ganar a Argentina. Mientras tanto, continúan los trabajos en Isla Navidad. Y me parece que un punto a destacar y del cual han hablado la mayoría de los jugadores del rebaño es de esta intensidad. Este tema de la intensidad que les pide y les exige el técnico Veiko Paunovic, lo cual me parece muy bueno. Qué bueno que se les exija de esa manera a los futbolistas, que sean intensos, que metan, que luchen, que corran. Y que Chivas lo pueda reflejar después en el terreno de juego sería lo más importante, no esa intensidad de la que se ha hablado tanto. Por ahora, pues se ha trabajado bastante. Doble sesiones. Deben estar cansados los jugadores, pero hay un periodo muy largo de preparación, ¿no? Entonces me parece que está bien esa parte, pero el reflejo de lo que ya dijo el chiquete Orozco, de lo que ya dijo el Chapo Sánchez, ha sido esa intensidad. Tal parece que va a ser el sello que Paunovic le ponga a estas Chivas. Bueno, por lo pronto el rebaño continuará trabajando en Isla Navidad, un complejo al cual pues ya se han ido habituando, ¿no? En los últimos días han estado ahí trabajando y en la pretemporada pasada lo hicieron de igual manera. En la antepasada también, o sea, ya tienen por ahí unas tres o cuatro más o menos que han estado ahí. Y trabajo físico, técnico, táctico, psicológico y como les platicaba, ahora se engloba todo. No es nada más correr y correr y correr, sino que se hacen trabajos con balón y demás, donde se estimula también la parte física. Pero más allá de eso, creo que en esta fase lo indispensable, lo que se necesita es que el Guadalajara asimile lo que el técnico pide. Por eso es una semana muy importante de estar sembrando conceptos que puedan a futuro dar algún fruto dentro del equipo. Paunovic continúa en la observación de jugadores para saber quién le puede servir y con quién se puede quedar luego de la pretemporada. Y bueno, pues los juegos que tiene Chivas por ahora agendados, partido para finalizar la pretemporada, partido de preparación. Primero de diciembre, ya lo saben, contra Necaxa. Después viene el viaje a España para enfrentar al Getafe y al Athletic de Bilbao. Posterior a ello, regresarán a Guadalajara, tendrán la Copa Sky. O sea, es una pretemporada llena, llena, llena de actividad, donde Chivas pues tratará de sacar el mayor provecho posible. Y aprovechando también, por supuesto, que el periodo de preparación es sumamente largo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.